Las organizaciones políticas y de mujeres que hoy se movilizaron creen que la justicia tucumana debe cambiar su visión respecto de la perspectiva de género en el tratamiento de causas como la de Paula Tacacho. No sé si la justicia lo entiende, nosotras sí lo entendemos y reclamamos. Cada uno de los fallos favorables en cuestiones de género se hace por la presión y por el movimiento feminista y el movimiento de mujeres. Si hoy se destituye a PISA o si hoy se pasa a juicio a la acusación de PISA es por el resultado de la lucha de las mujeres y las disidencias. Creo que el Poder Judicial está inmerso en un sistema patriarcal que no nos cuida, que no nos protege, que no nos defiende y tenemos fiscales, fiscales, jueces y jueces que tienen cero perspectiva de género y tienen que entender que la perspectiva de género no es algo que pueden decidir o no aplicar. Tienen que hacerlo, así no les guste. Tenemos fiscales que obligan a parir a niñas, por ejemplo. Entonces definitivamente no, la justicia tucumana está totalmente a témpore de lo que está pasando en la sociedad. Entendiendo que la salida y los procesos son colectivos y claramente no tenemos confianza en esta justicia, en estas instituciones que nos vienen dando la espalda, pero bueno, por eso estamos movilizadas. El movimiento de mujeres ha ganado las calles en estos últimos años y vamos imponiendo nuestros reclamos. Así que bueno, este juicio político y el castigo a todos los responsables, jueces y fiscales, en el feminicidio de Paola Tacacho también lo vamos a arrancar con la lucha.